El enfrentamiento quedó registrado en cámaras de seguridad y los vecinos han recogido al menos 10 casquillos en la zona que se convirtió, según testigos, en campo de batalla a tiros, pedradas y botellazos. En las imágenes se puede observar como los agentes del orden fueron obligados a retirarse cuando se presentaron tras un llamado de los vecinos que se quejaban del escándalo y la música en la madrugada de este lunes. Gracias a Dios no hubo muertos aquí, porque con el tiroteo que hubo aquí, que la gente no durmieron, con esos tiros la gente asustaba. Sin embargo, los participantes en la fiesta alegan que la situación se debió a que uno de los miembros de la patrulla presuntamente agredió a una joven que participaba en el festejo. De acuerdo con uno de los testigos que no quiso revelar su rostro por temor a represalias, no es la primera vez que se da esta situación entre la mujer y el miembro de la uniformada. Ella ha tenido ya otro tipo de problemas con ella, ya la segunda vez que tiene problemas con ella. Ella incluso tiene un papel de vitalidad con el policía. La mujer indicó que ya notificó a las autoridades sobre la presunta agresión. Allí no se produjo ninguna persona lesionada, de todos modos se está investigando nuestros organismos de control interno y si hay alguna situación que no haya podido quedar captada y que haya sucedido, pues también le estaremos dando respuesta. Varios comunitarios afirmaron que los frecuentes teteos les impiden dormir en paz. Varios de los vecinos del lugar dijeron que el barrio parecía un campo de guerra debido a la gran cantidad de tiros que se escucharon. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. Varios de los vecinos del lugar. ¡Gracias!